Buenas tardes compañeras, buenas tardes a todas las familias nicaragüenses. El abrazo fraternal y comprometido a nuestro comandante Daniel, de nosotros, de todos los que trabajamos con orgullo y alegría para servirles y tratar de hacerlo mejor cada día. Qué buenos días los que tiene nuestra Nicaragua. En estos tiempos en los que nos corresponde construir paso a paso todas las nuevas victorias. Hoy es 2 de abril y estamos abriendo ya el segundo trimestre del año. Desde ayer, día de la resurrección, como dice su santidad el Papa Francisco, los cristianos sabemos, creemos que la resurrección de Cristo es la verdadera esperanza del mundo. Y como cristianos decimos, renovamos la esperanza. Cada día, en fe, en familia y comunidad, y particularmente el día de la Pascua Florida, nosotros renovamos la esperanza. Sabemos que en este mundo nos corresponde construir todos los días amor al prójimo, confianza, confianza, seguridad, fortalecer la paz, fortalecer la solidaridad, la misericordia, se dice en lenguaje cristiano. Ser solidario con todos nuestros hermanos que sufren en el mundo entero. Ser solidario es expresar, ratificar nuestra solidaridad y comprometernos, en el caso de nuestra Nicaragua, cada día más con programas y proyectos cristianos, socialistas y solidarios. En certeza, en verdadera esperanza, en renacer cotidiano. Y renacer del compromiso, fortalecer ese compromiso todos los días. Hemos trabajado bien, hemos tenido, creemos nosotros, nos lo ha dicho nuestro pueblo, a través de muchísimas comunicaciones, una buena Semana Santa. Una Semana Santa en la que se movilizaron 14.000 policías a cuidarnos en todo el país. Una Semana Santa en la que disminuyeron el número, gracias a Dios, de accidentes, el número de muertes homicidas, el número de delitos, gracias a Dios, con todo ese cuido amoroso en todo el país, de las alcaldías, de los consejos de liderazgo, de la juventud, de las instituciones de gobierno, de nuestra Policía Nacional, de nuestro Ministerio de Gobernación, del SINAPRE, todos trabajando aquí desde la Presidencia, coordinándonos para trabajar, para garantizar este espacio de reflexión cristiana y de unidad de las familias, de celebración de la Pascua Florida, con menos incidencia calamitosa en ese periodo. Hemos tenido desgraciadamente, eso sí, más personas ahogadas. 23 fueron los hermanos fallecidos por sumersión, incremento de 6 en comparación al año pasado. Nos desplegamos en todo el país, las personas, la familia, nos comunican que sintieron esa protección y nos piden que sigamos así porque ese es el compromiso. Además, seguir cuidándonos desde todas las entidades que trabajamos duro todos los días para eso. Nuestro Ejército Nacional, nuestra Policía Nacional, todos trabajando para proteger la paz, la seguridad y la vida cotidiana de las familias nicaragüenses. Tenemos también el número de personas que se movilizaron en transporte colectivo. Nos reporta el Ministerio de Transporte a través del compañero Amaru Barahona que se movilizaron casi 4 millones de personas, de las cuales 2.574.000 fueron veraneantes y también 1.302.000 feligreses que fueron a las actividades religiosas. Tengo también el cuadro comparativo, lo vamos a compartir mañana, de la afluencia de personas que en Semana Santa o familias visitaron los sitios turísticos. Vamos a compartirlo el día de mañana. Lo más importante es que tuvimos una Semana Santa con menos incidencia de calamidades de todo tipo y eso es bueno y le damos gracias a Dios. Luego tenemos también 5.355 procesiones y vigilias. Se cubrieron desde la Policía Nacional esta Semana Santa. Y ese es el resultado, el resultado excelente que tuvimos, gracias a Dios. Aunque lamentamos, por supuesto, los fallecimientos de los hermanos por sumersión. Algo tenemos que hacer el año que viene, tal vez más campañas para promover, porque la mayoría de las personas que fallecieron ahogadas, salvo los niños menores, es porque fueron, entraron al mar o a los lugares, las pozas, los ríos, en estado de ebriedad. Luego tenemos aquí compañeros, compañeras, los sismos de las últimas horas. A ver, son 9 sismos desde el mediodía del jueves hasta hoy. 9 sismos, 4, un momentito por favor, 4 en fallamiento local y el resto en las costas y ninguno mayor a 4 grados. Luego tenemos también esta mañana la inauguración del curso internacional del Centro de Capacitación Antinarcóticos de la Federación Rusa. Ese curso se inauguró con la participación de alumnos especialistas que van a desarrollar mejores capacidades del Salvador, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica y México, así como la participación de 11 hermanos nicaragüenses. Tenemos también la novena reunión de la Comisión Mixta Técnico-Científica y Educativa entre Nicaragua y México. Mañana martes a las 10 y 30 se va a realizar esta sesión para aprobar proyectos de cooperación en medio ambiente, agricultura, energía, seguridad, educación, fortalecimiento institucional, prevención de desastres, aduanas, cultura, televisión educativa y museos. Saludamos la visita de la delegación mexicana que estará acompañando esta reunión y reconocemos estos proyectos de cooperación técnica que fortalecen nuestros vínculos históricos de amistad y de solidaridad. Ministerio de Economía Familiar en talleres y capacitaciones a pequeños empresarios en todo el país. Muerte materna, hoy precisamente me entregaba el doctor Gustavo Porras el mapa de las muertes maternas en nuestro país y tenemos dos muertes maternas acaecidas en las últimas 24 horas. En el hospital en Infonseca, una hermana de 23 años que llegó desde Santo Tomás Chontales parece que había presentado ya episodios de convulsiones en su casa por lo que fue llevada primero a Santo Tomás, después a Huigalpa y luego aquí a Managua donde falleció desgraciadamente y el bebé también nació, no nació, ya estaba fallecido. Esto, había también muerte cerebral de ambos, así que lamentamos profundamente el fallecimiento de Yohei Diversabé Chavarríes, muerte materna de la comunidad quilaica de Santo Tomás Chontales y en Río Coco arriba, Huaspán, Río Coco arriba, la hermana Edelma Carvajal Baptist de 37 años que falleció, dio a luz un bebé masculino, sexo masculino, falleció a las 7 de la mañana de ayer y no logró llegar a tiempo, dice, a la unidad de salud allá en el Río Coco. Dejan 7 niños en orfandad, incluido el recién nacido. 8.8 libras pesó el muchachito y se encuentra bien con su familia. Otra triste noticia. Tenemos también una tabla que ha construido el Ministerio de Salud de los reportes de, recuerden que estábamos hablando en los últimos días del trabajo que vamos a hacer con la familia para prevenir este drama de suicidios infantiles, suicidios en menores de 18 años. Hemos tenido, tenemos los cuadros en el 2013, 36 casos, 2014, 39, 2015, 42, 2016, 37, 2017, 32. El 58% de los suicidios de menores de 18 años fueron muchachas o niñas. Vamos a seguir estudiando este tema que nos preocupa para realizar todos nuestros esfuerzos, desarrollar todos nuestros esfuerzos para prevenir. Vamos a enviar esta tabla que nos envió el Ministerio de Salud a la compañera Marcia Ramírez para crear, al compañero Salvador Banega, para crear una comisión especial para estudiar propuestas, porque no podemos quedarnos tranquilos con esos números. Luego, mañana, a ver, nivel nacional, mañana, hoy es lanzamiento de la jornada de vacunación que anunciábamos hace algunos días, hoy se lanzó a las 10 de la mañana en el Centro de Salud, Francisco Buitrago de Managua, 1.200.000 vacunas se aplicarán, 2.563.000 antiparasitarios y más de 1.000.000 antiparasitarios. Estos son para adultos y más de 1.000.000 para niños. Se van a atender también jornadas especiales en medicina natural y desde el Ministerio de Educación, Comunidad Educativa, preparando mejores condiciones de infraestructura en escuelas del Caribe Sur, juegos escolares de secundaria que inician hoy y van hasta el 18 de mayo. Hoy es también el Día Internacional del Autismo y se han preparado eventos tanto desde el Ministerio de Educación como desde las asociaciones que existen en nuestro país, eventos para hacer conciencia sobre este padecimiento. Asociación Vida y Autismo precisamente nos escribió hoy para comunicarnos que van a hacer hoy por la tarde la celebración del Teatro Nacional Rubén Darío de este Día Internacional que ellos aprovechan para crear conciencia sobre este padecimiento en nuestro país. Saludamos esta iniciativa de la Asociación de Familias y Amigos de Personas con Autismo en Nicaragua y acompañamos desde el Ministerio de la Familia y el Ministerio de Educación. Estamos inaugurando energía eléctrica en la Comunidad San Luis de Somoto, en Madrid, con 480 habitantes de 80 casas, estrenando energía eléctrica en seguimiento de todos nuestros programas y compromisos con nuestro pueblo. Quiero corregir los números que dimos, no tengo claro. Los números que les di al principio sobre las personas que se desplazaron son personas que se desplazaron en general. En el transporte colectivo, cooperativas y dirigentes de transporte reportan que movilizaron a 2.8 millones de usuarios. Eso es el reporte del transporte. Las cifras que di al principio, voy a repetirlas, 3.876.973 personas son familias que se movilizaron en vehículos particulares y unidades de transporte colectivo en todo el país. 2.574.000 veraneantes y 1.302.718 feligreses. Esas son las cifras y las vamos a compartir a través de nuestros medios. Corrijo y pido disculpas por haber confundido estas cifras. Lo que pasa es que el reporte del transporte no lo entendí muy bien y había pedido que me lo hicieran más claro. Todavía no me ha llegado. Entonces eso me provocó la confusión, pero aclaro, las cifras corresponden a la movilización general de veraneantes y feligreses en todo el país. Vamos mañana a compartirlas también por departamento. Compañeros, compañeras, en el mes de abril vamos a estar trabajando, inaugurando energía eléctrica en 29 comunidades rurales y barrios de los municipios de nuestro país, en Carazos, Inotega, León, Madrid y Matadalpa. Así es como vamos adelante, nos dice el compañero Salvador Mansell. Son 8.095 protagonistas de 1.542 viviendas y la inversión completa del mes de abril es de 67.669.349.98 Córdoba. Compañeros, compañeras, para concluir, queremos comunicar que estamos enviando una nota de condolencia a la familia de la líder africana Winnie Madisiquela Mandela, quien fuera esposa de Nelson Mandela y además connotada, célebre, dirigente de la lucha antiapartheid, fue conocida como Mamá África. Ella murió hoy a los 81 años de edad y estamos haciendo llegar una nota a su familia y también a la Liga de Mujeres del Congreso Nacional Africano, Winnie Madisiquela Mandela, referente de las mujeres del mundo en los años de la lucha en África del Sur contra el ignoble apartheid. Así que compartimos con la familia de Winnie Mandela nuestros sentimientos de pesar y queda su legado en tanto que referente, ícono de la lucha por la liberación, por la dignidad de los pueblos de África, esa lucha en la que acompañó en todo momento al líder mundial premio Nobel de la Paz Nelson Mandela. También ella por su cuenta y por su propio derecho líder de ese pueblo. Hermanos, hermanas, entonces aquí estamos y así seguimos celebrándonos en resurrección, renacimiento y compromiso de reverdecer nuestra vida en cristianismo, socialismo y solidaridad. Nos celebramos en esperanza, respaldado por nuestros valores, por nuestra fe y por la fortaleza de nuestras familias y comunidades que constituyen el alma de nuestra Nicaragua. Damos gracias a Dios y celebramos nuestra vida en amor a Nicaragua y en orgullo de nuestro país. Ese amor y ese orgullo que ratificamos cada día con nuestra dedicación al servicio y a la misión que nuestro pueblo nos demanda. Damos gracias a Dios por la inspiración para continuar avanzando en el modelo de alianza, diálogo y consenso, profundizando la reconciliación, la seguridad y la paz que nos aseguran prosperidad. Compañeros, compañeras, hoy lunes de Pascua avanzamos claros de nuestras responsabilidades, capacidades y tareas y vamos hacia el 39 aniversario del triunfo de nuestra revolución popular sandinista. Nos reconocemos viviendo nuevas realidades en múltiples direcciones y dimensiones. Nos exigimos inteligencia, serenidad, sensibilidad y capacidad para que todo lo bueno nos haga mejores y nos permita alcanzar mejores resultados sociales, culturales, políticos y económicos en Nicaragua. Todos sabemos que somos parte de un mundo que se mueve en ritmos, velocidades y dimensiones distintas, que formamos parte de una comunidad humana que hoy se reconoce en territorios y caminos nuevos y demandantes, donde solo el estudio y la apropiación de estas otras realidades nos permitirá habitarlas fomentando calidad humana, aprovechando todas las ventajas y procurando que los riesgos no representen destrucción de nuestra cultura, de nuestros modos de vida y de nuestras tradiciones y valores tan importantes para la vida en común. Nos reconocemos con el espíritu en alto para que los retos culturales y la importación de hábitos y costumbres de otras realidades no nos destruyan y por el contrario, de alguna manera, enriquezcan nuestro modo de vida. Nos preparamos, decíamos, para el 39 aniversario del triunfo de nuestra revolución, convirtiendo en gran fortaleza este periodo de conmemoraciones históricas, de esas legendarias jornadas de lucha y de nuestras impresionantes victorias en el recorrido hacia la vida en libertad, democracia, fraternidad y bienestar. Tenemos plena conciencia de cuánto hemos logrado, de cuánto nos ha costado cada paso, de cuánto hemos vencido y de cuánto nos hace falta todavía para crear la sociedad que soñamos. En estos tiempos, sintonizamos con los valores permanentes y trascendentes que constituyen nuestro legado revolucionario y humano y luchamos para vencer, luchamos para seguir creando, construyendo, compartiendo, conviviendo en paz, seguridad y victoria, para que nuestra conciencia siga creciendo, para seguir en esperanza cierta, en ánimo valeroso y en absoluta convicción de la validez de cada uno de los horizontes que hemos venido habitando. Tenemos confianza en el porvenir que hacemos posible sabiendo incorporar a más hermanos y hermanas cada día reunidos en esta patria para todos y por el bien de todos. guiados de la mano de Dios tenemos en nuestras manos también la potestad de creer, de crear y de seguir cambiando Nicaragua para continuar celebrándonos con la alegría que nos caracteriza y el supremo deber de hacer esta otra revolución incorporando todos los ritmos y colores de este otro amanecer. Nuestra revolución cristiana, socialista y solidaria donde trabajamos para erradicar el odio, la negatividad, invalidar la violencia y calificar el amor al prójimo como bien superior y como forma idónea de relacionarnos. En Amor a Nicaragua salimos adelante y seguimos adelante como ejemplo e inspiración para nuestras propias generaciones venideras y para el mundo. Compañeros, compañeras, aprendemos todos los días, avanzamos con humildad todos los días, paso a paso en buena esperanza, buen juicio y buen corazón. Que tengamos todos una buena semana, una semana con el ánimo en alto como siempre, una semana llena de optimismo porque tenemos fe como siempre y tengamos la certeza todos y cada uno de que aquí estamos en esta Nicaragua de amor, de tranquilidad, de bendición, de prosperidad y de victoria, trabajando juntos en el compromiso de nuestro presidente y de este gobierno de todos de ir siempre más allá, siempre más allá, fortaleciendo todo lo que nos hace mejores. Gracias compañeros y compañeras, en comunicación en cualquier momento, así estamos, ahí vamos.